¿Quién es Beatriz Cosenza? Soy una mujer guatemalteca con todo lo que eso puede implicar. Soy la primera de cinco hermanos, dos mujeres y tres hombres. Soy medio bastante despistada, me gusta la música, el arte, la literatura, la serie de televisión, el vino, pero mi mero amor es la ciencia. Vengo de una familia de esas que se mantienen como muy unidas y muy cercanas y que además van adoptando a nuevas personas que se van hermanando en el camino y eso es algo que a mí me ha marcado mucho y me ha hecho la persona que soy. Mi pareja y yo no tenemos hijos, somos papás de gatos, pero en ese familión tengo muchas sobrinas y sobrinos que son una nueva generación para quienes quisiera un mundo más amable que el que nos tocó a nosotros. No vengo de una familia como da, pero a pesar de eso con grandes esfuerzos y sacrificios tuve el privilegio de acceder a la educación primaria, estaria y universitaria y ese privilegio junto con haber sido una niña curiosa a la que por suerte nunca nadie le dijo que no podía pues permitió que me convirtiera en una científica, una geofísica formada en Guatemala y en el extranjero. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo en su carrera y cómo lo superó? La primera que no es un obstáculo para mí, sino que es un obstáculo bien real para todas las mujeres está relacionada con las manifestaciones sutiles, pequeñas, pero extremadamente perniciosas del machismo y la misoginia que atraviesan cualquier privilegio que una pueda tener. Y a mí personalmente lo que más me ha costado es aprender a identificar esas manifestaciones porque apenas se notan y si uno no se da cuenta no las puede contrarrestar. La segunda cosa que quería mencionar está relacionada con lo que implica hacer ciencia en Guatemala. Y bueno, eso es una labor de picar piedra con presupuesto casi nulo, complicadísimo de ejecutar cuando se ha hecho presupuesto y al mismo tiempo te están cuestionando la relevancia de lo que estás haciendo quizá en comparación con algunas problemáticas nacionales que pueden parecer más urgentes. Y luego tienes que estos dos obstáculos además se combinan y se superponen y entonces te toca invertir tiempo y energía en entender por qué te cuestionan que obtuviste un puesto en tu universidad o que luego de haber sido estudiante de científicos de clase mundial que creyeron en ti y dedicaron cinco años y medio y un montón de plata siendo tus mentores y luego de que gente de fuera encuentra tu nombre, te contacta para discutir tu trabajo, luego resulta que en tu propio país te pasan por alto para proyectos y actividades. Entonces todo esto te hace cuestionarte muchas cosas, incluso si vale la pena lo que estás haciendo. Y a la pregunta de cómo lo superarse, pues yo diría que no, que no lo he superado ahora, pero es el tipo de cosas que se superan cada día. ¿Cuál cree que ha sido su mayor aporte a Guatemala? Cuando yo me acuerdo cómo eran las cosas cuando yo decidí estudiar física, que éramos tan pocas, tan aisladas y con casi cero modelos visibles de lo que podíamos llegar a hacer, pues entonces me alegra haber perseverado y ser parte ahora de un grupo más grande y más visible de mujeres científicas que puede mostrarle a quienes vienen detrás que sí se puede y que ellas ahora puedan tenernos a nosotras como mentoras, como compañeras de viaje para ir avanzando y aprendiendo juntas, que es algo que yo no tuve en su momento. Y entonces me alegra ser parte de este grupo de científicas visibles que además desde sus trincheras luchan por la equidad de género, por el respeto a los derechos de las mujeres, luchan contra todas las formas de acoso y que además se involucran en causas sociales. Y pues precisamente hoy no puedo dejar de mencionar que me siento muy orgullosa de luchar codo a codo con colegas, con estudiantes, por defender a la universidad pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala, de esa gran máquina de corrupción nacional que la tiene cooptada y que un día como hoy hace un año colocó a un fantoche corrupto en el puesto de rector.